Zapatero, la risita tenebrosa de Zapatero diciendo, bueno, es mejor ganar con la sorpresa. Y Sánchez con lo mismo. Y cuando vemos al Partido Socialista hablar de sorpresas, se nos ponen los pelos de punta. Porque el Partido Socialista es capaz de cualquier cosa. Este Partido Socialista que a nosotros nos llama, que nos llama de todo, tiene un problema. Y es que es un partido muy viejo. Claro. Y el Partido Socialista ha hecho de todo. El Partido Socialista ha matado a líderes de la oposición. Ha robado el oro del Banco de España. Ha dado golpes de Estado. Lo he dicho lo primero, creo que es lo más grave. Ha provocado enfrentamientos entre los españoles. Ha robado el dinero para llevárselo a casa. Han robado también el dinero no para llevárselo a casa, sino todavía peor, para regar a los suyos para el clientelismo y alterar el resultado electoral. Han indultado a los que habían hecho algo peor que todo eso, que es intentar robarnos la patria en Cataluña, robarnos la herencia de nuestros abuelos, de nuestros padres y destruir la unidad nacional. En realidad, si pensamos, ¿qué delito no ha cometido el Partido Socialista? Han soltado a los violadores, poniendo a las mujeres en riesgo, con la pegatinita morada del feminismo este de ellos. Han soltado a los criminales sexuales con nombres y apellidos, que van a agredir a mujeres con nombres y apellidos. ¿Y quién va a asumir las consecuencias? Y han hecho una ley trans que borra a la mujer por completo, que permite que las mujeres sean invadidas en sus espacios de intimidad, que las mujeres se vean desposeídas del podio en los deportes, que se vean superadas en la función pública en los espacios reservados a mujeres, como ya ha ocurrido en algunos sitios. E incluso que las mujeres en las cárceles vean que allí puede entrar un violador que se autopercibe mujer después de sus violaciones. Estos son realidades. El Partido Socialista ha hecho de todo y por su orden. Ha dejado artículo del Código Penal sin vulnerar, de los sucesivos códigos penales en toda su historia. Y a estos se les puede ofrecer un pacto. Nosotros decimos que no, que queremos distancia. Amigos, bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes están viéndonos en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante todo poderoso. Y han escuchado al señor Abascal en este fin de campaña, donde todos coinciden que llega el fin del sanchismo. Pero ojo, todos coinciden que llega el fin del sanchismo, pero hay todavía esa suspicacia. Todos sabemos, como ha dicho el señor Abascal, que el sanchismo es capaz de darnos muchas sorpresas. Lo decía Zapatero. Conocedor, el señor Zapatero, de lo que es dar una sorpresa. Porque él fue presidente por accidente. Directamente, después del 11M, la mayor matanza terrorista de la historia de Europa, este, en algún menú, fue presidente y creó las bases para la destrucción posterior de nuestra nación. Porque es cierto, ¿por qué estamos preocupados? ¿Por qué algunos dicen, bueno, que son conspiracionistas, que ustedes lo exageran todo, que esto y lo otro? Bueno, pues sí, yo estoy preocupado por lo que pueda pasar el 23 de julio, amigos. Por lo que pueda pasar porque no nos enfrentamos a un partido que respete las normas democráticas. Lo decía el señor Abascal. Estamos hablando de un partido que ha sido capaz de matar al líder de la oposición. Capaz de dar un golpe de Estado, de robar el oro del Banco de España. Que ha sido capaz de crear una banda de terroristas, llamada crimen de Estado o los GAL, donde no mataban terroristas, sino mataban personas inocentes, que han robado el dinero de los seres, que se han puesto algunos hasta las botas de cocaína y de prostitutas, que es el partido más corrupto de un continente llamado Europa. ¿Sorpresas? Muchas. Y lo dice Zapatero. Por lo tanto, aunque todo el mundo da por finalizado el sanchismo, ojo, que hasta el rabo todo es toro. Y vamos a continuar, y vamos a continuar porque efectivamente Ferraz lo dice. Se va a diluir, o sea, se va a saber quién es el ganador de estas elecciones por siete o ocho escaños. Porque nadie se olvide que es que el Partido Socialista cuenta con un apoyo, que son los independentistas, que son cuarenta escaños más aproximadamente. Cuando vemos a PP y Vos, que están lanzados y a mucha distancia del Partido Socialista y Sumar, hay que añadir siempre ese punto de vista, que son los independentistas. Y en Ferraz saben que si son capaces de mover entre ocho y siete escaños, que no es nada, puede haber una sorpresa. Si embarramos el voto por correo, pues ya tenemos una ligera ventaja. Si cogemos y hacemos nacionalizaciones masivas y empadronamos a esos extranjeros recién nacionalizados en las casas de la gente, según nos convenga y en determinadas provincias, pues ya está más cerquita. Si a todo eso le añadimos que el voto por correo, la custodia, está custodiada de la forma que está custodiada, pues ya le metemos otra piedrecita más en el camino. Y si luego estamos hablando, amigos, si luego estamos hablando de que añadimos a toda esta ensalada, a todo este puchero, a Indra, que hace un poquito por aquí, no puede cambiar siete o ocho escaños. Porque siete o ocho escaños no es mover, como los hicieron en las elecciones de Estados Unidos, miles de votos de una para otra, no, no, no. Con el sistema de representación Don, estamos hablando de cantidades muy pequeñas de votos, que puede ser determinante. Lo llevo diciendo con las encuestas. O la derecha saca 20 escaños más para con los pucheros mágicos y los polvos mágicos de Sánchez no puedan reducirlo y dejarla en minoría o podemos llevarnos una sorpresa. Por lo tanto, no todo está ganado porque hay elementos en el partido. El señor Sánchez juega con el VAR a favor, con el árbitro a favor y con el juez de línea a favor. Y con eso, pues aunque el otro equipo sea superior, lógicamente, si el partido está igualado, puede haber un penalti en el último instante, amigos, y llevarnos una seria sorpresa. En esta campaña hemos visto también al señor Sánchez ponerse las botas a decir mentiras. Pero lo mejor de todo el señor Sánchez es que en sus mentiras, pues decía que las decía, fijó. Fijó dice muchas mentiras, fijó dice muchas mentiras. Decía Sánchez, ojo Sánchez. El de las autovías que decía que no iba a haber peaje. Ahora ya reconoce que sí, va a haber un peaje. Ya lo reconoce. Pero quiero hacer un resumen de las mentiras de Sánchez. Y quiero hacer un resumen porque yo creo que si tenemos que hacer un vídeo sobre lo que ha pasado en esta campaña, son Sánchez y sus mentiras. Veanlo. Pues tuvimos a un señor Fijó que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, pues lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras. Usted llegó al gobierno en el año 2019, hasta el primer trimestre del año 23, usted no consiguió recuperar el PIB. No es verdad. No podemos empezar mintiendo con los datos. Siendo usted diputado en el Congreso, votó a favor de congelar las pensiones. No es cierto. Zapatero no congeló las pensiones. Usted y el señor Zapatero congelaron las pensiones. No, es verdad. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Usted ha sido el tercer presidente del gobierno de España que menos empleo ha creado. No es cierto. Ha creado más empleo el presidente Rajoy, ha creado más empleo el presidente Aznar, solo le ha ganado usted al presidente Zapatero. No es verdad. Este, fíjense, es el ranking de presidentes que más empleo, más afiliados a la Seguridad Social han conseguido. ¿Usted va a cobrar todas las autovías de España? ¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje? Sí o no. ¿Le compra usted más gas al señor Putin que ningún primer ministro europeo? ¿Sabe quién ha puesto la política de vivienda? Hay un pacto, lo tengo aquí, si usted no lo tiene, firmado por Bildu y Esquerra Republicana. No, ya estamos con Bildu. Iba a sacarlos tú de pronto. Bildu es su socio. ¿Cómo que socio? Serán los 18 votos que suman Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria a Bildu los que permitirán hacer realidad esta ley de vivienda. Puedo explicar todos y cada uno de mis viajes. Por tierra, por aire y por mar. Absoluta transparencia. Teníamos un pacto de Estado. Lo habíamos firmado todos. Todos, salvo Podemos. Todos, salvo Vox, señor Feijó. Todos, salvo Vox, señor Feijó. Mire, señor Feijó. Podemos lo firmó. Todos. Ha llamado usted piolines a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está grabado, señor Feijó. Que ustedes mandaban piolines a Cataluña, piolines. Es que el señor Feijó ha venido reiteradamente diciendo que yo miento. Y miento es decir lo contrario de lo que se sabe para engañar, señor Feijó. Nos hemos enterado con el señor Puigdemont que usted, su partido le ofreció un indulto. ¿Usted está dispuesto a gobernar con Otegi? ¿Está dispuesto a gobernar con Esquerra Republicana? No gobierno con Esquerra Republicana. Ha pactado con él. Esa hipotética posibilidad de que Pedro Sánchez pueda ser investido con las fuerzas de Esquerra Republicana o de Bildu, hablo por Esquerra Republicana, creo que tiene que tener, por nuestra parte, un precio más alto. Ha roto usted el equilibrio de 30 años entre Marruecos, el Sáhara, Argelia, Naciones Unidas y España. Señor Sánchez, el problema es que no distinguir la verdad de la mentira es un problema patológico. Pues efectivamente, el no distinguir la verdad de la mentira es un problema patológico. Y tenemos un auténtico enfermo, el Amoncloa, que hay que llevar con él. Es un hombre, amigos, que está exhausto por el día, estresado, pero sin embargo finge que va a ganar las elecciones. Pero por la noche se extraforma y prepara la derrota y diseña el plan para controlar el partido, porque ya saben que las bases del partido y los varones están pelando con el cuchillo entre los dientes. Pero yo me voy a reservar estos minutos para decirles a ustedes por qué tenemos que votar y a quién tendríamos que votar. No voy a decirles a ningún partido que ustedes voten. Por supuesto que voten algún partido de la derecha para acabar con Sánchez, pero no voy a decir ningún partido determinado. Pero sí quiero que tengan en cuenta a la hora de votar que hay que votar a un partido que defienda la igualdad en España. Porque los españoles tenemos que ser iguales ante la ley. No puede haber españoles de segunda y españoles de primera, como hay en estos instantes. Hay que votar a aquellos que luchen porque el campo tenga dignidad y no se acabe con el campo ni con la ganadería. También tenemos que votar para acabar con la persecución del español y el blancamiento del terrorismo. Y como no, tenemos que votar para que se acabe también con el blancamiento del comunismo que se quiere implantar en este país. Tenemos dos opciones, votar al Partido Popular o votar a Vox. Las dos son igual de válidas porque el único fin es echar al sátrapa de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañen, que no les engañe el sátrapa de la Moncloa, que ya le falta poco porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y antes de conectar con don Daniel Lacalle, que están conectando nuestros compañeros ya con él, quiero leerle la siguiente noticia. Dice, la interminable y surrealista lista de chiringuitos que quiere crear Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Atención, ojo al dato. El PSOE pretende crear 30 nuevos organismos y sumar sin venta más de 60. En total cerca de 100 nuevos chiringuitos a cargo del contribuyente. Los programas electorales del PSOE y sus socios no solo incluyen más de 30 nuevas subidas fiscales de todo tipo, sino que también incorpora la creación de una nueva y extensa red de entidades, consejos, empresas y organismos públicos de cara a un posible nuevo mandato. La naturaleza y justificación de dichos entes es de lo más variada y original, pero la clave es que su implementación daría como resultado un nuevo incremento de gasto público y la posibilidad de intensificar las particularidades redes clientelares de los partidos en el poder mediante la colocación de afines. Lo más grave, sin embargo, es que su principal objetivo consiste en intensificar el control del Estado sobre la economía y la sociedad. El actual presidente de gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, propone, entre otros, la creación de las siguientes entidades. Atención, amigos, prepárense. Observatorio de Márgenes Empresariales, todo maya. Consejo Nacional por la Productividad, otra de gambas. Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Autoridad de Protección del Informante. Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica. Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación en la Inspección de Trabajo. Hay que tener tela. Consejos Locales o Comarcales de Participación de las Mujeres. UF de la Economía Social. Agencia de Gestión de Prestación Sociales Públicas. Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Observatorio de la Inclusión Digital. Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Consejo Digital Joven. Pero a esto habría que sumarlo, amigos, esto, a esto, que esto es una barbaridad. Porque esto es para que metan a pañaguaos, a pañaguaos, a base de nuestro dinero. Pues hay que añadir otros más, porque esto es lo que pretende sumar. Dice, bancos de inversión para la nueva economía. Fíjese, no se sabe. No saben ni cuál es la vieja economía. Los comunistas van a saber cuál es la nueva. Banco de Recursos de Suelo e Inmuebles Públicos en Desuso. Banco de Tierras Públicas para Proyectos Agroecológicos. Los comunistas. Estos comunistas que no han visto un tractor, ni han ido al campo, ni lo han visto por la tele, quieren crear un banco de tierras públicas. Banco público para contrarrestar el oligopolio bancario. Pero si ya había. Ya estaban las cajas de ahorros. Y ustedes, los políticos, la arruinaron. Ahora, vamos a hacer más para meter la manita y para llevarnos el dinero. Y para que luego, pues nos metan aquí en un cortijo financiero. Prestación de servicios financieros a través de correos. Y Empresa Pública de la Energía. ¿Se imaginan ustedes a Yolanda Díaz llevando a la Empresa Pública de la Energía? Que no sabe dónde tiene ni la mano izquierda ni la derecha. Y lo único que sabe de energía es darle el interruptor y poco más. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero. Señor Lacalle, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Don Daniel, ¿qué opina usted de esta interminable y surrealista lista de chiringuitos que quieren crear Pedro Sánchez y Yolanda Díaz? Bueno, es copiar exactamente el peronismo de Argentina. Es básicamente crear toda una red clientelar que tiene un doble objetivo. Primero, estar constantemente echando la culpa de cualquier cosa negativa que pase en la economía, a las empresas, a cualquier otra parte del sector productivo privado, etc. Y luego tiene otro objetivo, el más importante probablemente para ellos, que es que si pierden las elecciones, ese tipo de entidades clientelares son muy difíciles de eliminar. Lo sabemos por los años que le costó, por ejemplo, la administración de Mariano Rajoy, cerraron los mil entes de los entes de pérdidas improductivos que se habían creado prácticamente. Entonces, es una manera de generar puestos de trabajo, uno, para los amigos, dos, para cuando se pierden las elecciones, digamos, tener lugares donde aparcar gente afín. Don Daniel, le voy a hacer una pregunta. Usted es uno de los mejores economistas, no de España, sino del mundo. Y a ver si me puede explicar por qué hay que crear, digamos, un centro estatal de accesibilidad cognitiva. Bueno, vamos, si nos acordamos, por ejemplo, de que la Junta de Andalucía tenía un observatorio del flamenco, ¿para qué le voy a contar? Yo creo que es que todo esto no tiene ningún sentido. Has enumerado algunos que había uno que era el de monitorizar la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. Sí, Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Es que yo me los imagino, claro, a mí. Yo siempre me acuerdo de mi querido amigo Carlos Rodríguez Brown, otro gran economista, que siempre dice que a él no le preocupa la inteligencia artificial, sino la estupidez natural. Bueno, pues esto es la estupidez natural. Pero vuelvo a repetir, esto no es porque sean tontos, esto no es porque sean personas que no sepan que todo esto no sirve para absolutamente nada. Eso tiene un objetivo, un objetivo muy claro, que es que pase lo que pase en las elecciones, en el futuro, esté todo el engranaje del sector público rodeando a la economía y al sector productivo y que además ese engranaje sea un centro de contratación de amigos y de, bueno, pues gentes afines. Don Daniel, el próximo día 23 de julio, denos un pronóstico. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que probablemente el Partido Popular pueda hasta gobernar en solitario. Pues ahí queda su apuesta, nos la apuntaremos y lo recordaremos. Pues no lo sé, a lo mejor, como decía uno, no está usted diciendo pronósticos, sino lo que le gustaría que pasase, pero lo que creo que parece que todas las encuestas muestran es que lo que se llama la coalición Frankenstein probablemente no alcance más de 166 diputados. Pues esperemos que no alcance ninguno más. Don Daniel en la calle, le vemos todos los martes a las 9 aquí en Distrito Televisión en su programa de Economist. Cuídese mucho y un fuerte abrazo. Muy fuerte abrazo y buenas noches. Buenas noches. Y amigos, vamos a continuar. Y antes de continuar, permítanme presentar al doctor en Economía, el señor Pablo Victoria. Don Pablo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Tres semanitas de ausencia por ahí. Sí, sí, claro. Está viviendo la vida loca usted. No le localizamos. Nos perdimos por un tiempito. Bienvenido. Pues amigos, vamos a continuar. Miren lo que dice la siguiente noticia. Los agricultores se extrañan ante la última gran mentira de Yolanda Díaz. Un poquito de rigor, por favor. Dice, entre las múltiples falsedades que se virtieron en el debate A3 celebrado este jueves, hay una que cae por su propio peso y que ha indignado al campo. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca. 750.000, presumió Yolanda Díaz, frente a los reproches del líder de voz, Santiago Abascal, que acusaba a la todavía ministra de Trabajo de estar destruyendo la economía y de no hacer políticas para los agricultores. Por supuesto que ha habido otros momentos y otros años en los que ha habido muchos más trabajadores. Setenciaba el secretario de Organización de Asaja, Juan José Álvarez, quien además advierte de que los datos que maneja la candidata de Sumar están inflados por los fijos discontinuos. La cifra más alta de los últimos años se registró en el 2008, que eran 870.000 trabajadores, pero es que además Díaz ni siquiera puede presumir de haber mejorado el último dato que dejó el gobierno de Mariano Rajoy. Para ser exactos, en el primer trimestre de 2023, España registró 748.200 ocupados en el sector de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, según el último dato disponible de la encuesta de población activa. En total, 85.600 menos que en el mismo periodo de 2018, cuando todavía gobernaba el Partido Popular. Pues ahí tenemos otra mentira de doña Rogelia, porque es que hay que recordar, amigos, que el comunismo utiliza la mentira como arma revolucionaria. Pero lo gracioso es ver acusar a esta gente de mentirosos a los demás. ¿Es el colmo de los colmos, señor Victoria? ¿Qué opina usted? Hombre, yo opino que siempre el perro se ha parecido al amo. Entonces, pues, el señor Sánchez miente por cada diente y, por supuesto, todo su gabinete y sus amiguetes, pues, tienen que mentir, porque tienen que ser consecuentes con la mentira del amo. Y si él muerde, pues, ellos también muerden. Y, bueno, esperemos que salgan con la cola detrás del rabo. A ver si... No, la cola entre las piernas. Entre las piernas. No detrás del rabo. Bueno. ¿Qué quería decir? No decir detrás del culo. Vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar, porque dice la siguiente noticia. Pompido en el Tribunal Constitucional. Mientras yo sea presidente, vos no ganará ningún recurso de amparo ni de inconstitucionalidad. Atención, que esto es muy serio. El presidente del Tribunal Constitucional, cándido Conde Pompido, ha vuelto a levantar una gran polémica tras realizar la siguiente afirmación en el seno del Tribunal de Garantías. Mientras yo sea presidente, vos no ganará ningún recurso de amparo ni estimaré ningún recurso de inconstitucionalidad. No hay que darles pábulo. Fuentes del Tribunal Constitucional, consultadas por Libertad Digital, aseguran que Conde Pompido ha repetido esta afirmación desde que llegó a la presidencia del Constitucional, en presencia de varios magistrados y de letrados del Gabinete Técnico del Tribunal. Pues este señor, si ha dicho esto, tendría que dimitir inmediatamente, porque no puede haber un juez que no sea imparcial. Y como este juez no es que no sea imparcial, sino que ese es un secretario, un comisario político del señor Sánchez, pues a lo mejor habría que denunciarle porque estaría cometiendo mejor, señor Victoria, algún delito de prevaricación. Porque aprovechando su poder, intencionadamente actúa de una forma determinada. Según esta noticia, este señor no puede estar ni medio día y tendría que estar ante los tribunales para que le juzgaran y le pusieran el castigo correspondiente. A mí me parece que es un pronunciamiento gravísimo, pero de la mayor gravedad que puede emitir un juez. Es que es realmente aberrante, pero es, mire, este no es un sistema el que tenemos, es un régimen. El gobierno de Sánchez es un régimen y Pumpido fue puesto allí por el señor Sánchez. Y es un hombre absolutamente sesgado, corrupto, porque un juez que diga una cosa de estas, pues está anunciando una absoluta corrupción jurídica. Pues vamos a continuar, vamos a continuar porque después de esto de Pumpido, que deja a uno sin palabras. Vamos a hablar del baño y masaje a Sánchez en el programa de televisión que renueva una temporada más. Ahí tenemos a Echarrondo, esa que se pone muy rara con un fijo, pero luego a Sánchez, vamos. Señor, señor, siéntese aquí, señor. ¿Quiere algo, señor? Sí, señor, sí, guana. Venga, vegonzosa la entrevista. Vamos, tenemos tres cortes, uno que habla directamente de donde Sánchez reconoce que ha mentido a todo el mundo y que sí va a haber pago de las autopistas. Vamos a escucharlo. O me ratifica. Ayer tenemos una portavoz de economía de Bruselas que dice que se mantiene ese compromiso del gobierno español. Está en el plan de recuperación. Está en el plan de recuperación. Por lo tanto, si queremos esos 8.000 millones de la quinta entrega, en principio habría que cumplir con eso, que incluyese pago por uso de las autopistas. Eso salió de cara a cara. Usted dijo que eso no estaba. Después nos han dicho que están negociando con Bruselas si se puede modificar esa exigencia o ese requisito que ustedes mismos han presentado. ¿Usted se puede comprometer que el 1 de enero de 2024 los españoles no estaremos pagando más de lo que pagamos ahora ya por el uso de las autopistas? Bueno, de hecho, es que en estos cuatro años ya se paga menos de lo que se pagaba hace cuatro años, porque hemos levantado 1.000 kilómetros de peajes. Pero no habrá nada nuevo. Sí, pero fíjense. Es verdad que en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad. ¿Por qué? Porque, hombre, han pasado cosas desde 2021 a 2023. Entonces, en otras cuestiones, no solamente hemos superado la pandemia, sino que también estamos sufriendo una guerra. Entonces, la realidad es la que es. Es dinámica. Hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea, lo que estamos negociando, y además en el proyecto de ley. Pues ahí lo tenemos. O sea, ¿por qué no le salta la hecha de rondo y le dice a Sánchez, oiga, usted mintió al señor Fijo y a todos los españoles, una y mil veces, y todos sus ministros, cuando dijo que no iba a haber peajes en las autovías? Pero ahora ya, como la Unión Europea ya ha dicho que sí, que va a haber peajes en las autovías, porque Sánchez se comprometió a eso precisamente, para que le dieran el dinerito de la pandemia, pues le podrían dicho, usted miente. Antes mentía. No, es que ahora ha cambiado de opinión. O directamente es que ha sido desenmascarado. Esto es el colmo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos pagando una televisión donde tiene una actitud agresiva contra la oposición? Y, sin embargo, al presidente de gobierno, vamos, parecen Aigor y Drácula directamente. Lo que me parece verdaderamente ingenuo es preguntarle si se compromete a eliminar el impuesto sobre los peajes, sobre el pago de peajes. A mí me parece que eso es demasiadamente ingenuo porque Sánchez se compromete a muchísimas cosas y luego termina haciendo lo contrario. Según recuerdo, creo que el peaje, el coste ese iba a ser más o menos de 10 centavos, de 10 céntimos por kilómetro. Entiendo yo que te puedes imaginar un español que tenga su casa en alguna de las costas, lo que tendría que pagar para trasladarse a su casa de verano o, en fin. No, pagar por carreteras que ya ha pagado. Pero, por supuesto, por carreteras que ya ha pagado. O sea, es que es una cosa increíble. Pero bueno, Sánchez no se le puede creer ningún compromiso porque todos los ha incumplido y para él no existe la mentira. Lo que existe es el cambio de opinión. Claro, esa es la gran disculpa. Claro, no hay diferencia entre la verdad y la mentira. No hay ninguna diferencia para él. Es un problema psicológico. Así es. Psicopatio. Vamos a continuar porque, atención, esta noticia que nos ha llamado mucho la atención. Dicen que Sánchez, los datos ocultos del debate en televisión española que demuestra que Sánchez manipuló en casa. Atención que esta noticia es muy llamativa porque dice, a punto de cerrar la campaña más extraña de la historia en este estival y caluroso mes, la organización del último debate no pasa el examen. Les contamos lo que opinan los expertos. Dice, después de los debates electorales televisivos se cumple una hoja de ruta informativa que nunca falla. El análisis de lo dicho por los aspirantes, las posteriores encuestas sobre quién o quiénes fueron los ganadores y, por tanto, perdedores de la cita y, al día siguiente, el ineludible análisis de las audiencias. De este último debate, A3, que no A4 celebrado en la 1 de televisión española el pasado miércoles, 19 de julio, en el diario ya le hemos contado todos los detalles, análisis, audiencias. Pero nos hemos reservado para este miércoles lo que opinan los expertos del sector audiovisual sobre la realización y ejecución técnica. Atención, los expertos dicen lo siguiente, dice, en cuanto a la ejecución técnica del evento, los responsables de RTVE se han dado un batacazo. Un muy diferente sería la calificación correcta, según los espectros consultados por este diario. La lista de errores, anomalías y deficiencias es dilatada y deja en muy mal lugar a la televisión española, viciada y lastrada desde la llegada de Sánchez al gobierno. Los expertos coinciden en señalar como pésima la producción del debate a años luz de la D3 Media. Argumentan que la puesta en escena fue muy pobre y destacan que el plató estaba muy descompensado y poco armónico. Los recursos técnicos tampoco estuvieron a la altura porque, según las fuentes expertas consultadas por este diario, la infografía era inapropiada. Todos coinciden en señalar un tremendo error de la realización, introdujeron un plano negro antes del debate que no se entiende muy bien el motivo y es lo peor que puede pasar en una emisión en directo. Sobre este aspecto, la realización y los planos critican a la televisión española porque iban con un cierto retraso. Es decir, pinchaban en plano a quienes intervenían con bastante poca agilidad, en muchas ocasiones ya cuando había dejado de interpretar o interpelar al adversario. Pues, ¿por qué Televisión Española, esa es la pregunta, por qué Televisión Española hizo este desastre, señor Victoria? Estamos hablando de que todo tenía una intención porque en Televisión Española no se mueve nada, un dedo, sin que Sánchez lo diga. Por lo tanto, ¿quería Sánchez que hubiera este tipo de escenario, este tipo de realización para, de alguna forma, que el debate pasara sin penas y sin gloria? Bueno, fíjate que en el primer debate que hubo con el señor Feijó, Sánchez perdió sencillamente porque no dejaba hablar al otro y todo el mundo entendió que de lo que se trataba era de interrumpir permanentemente a Feijó para que el público no escuchara sus argumentos. Entonces, como perdió el señor Sánchez en vista de esa clamorosa opinión del público, pues ahora intentó otro tipo de sabotaje. Estuvo mucho más moderado, por supuesto, pero luego sucedieron las fallas que tú mencionas en este momento. Y realmente lo que hicieron fue cambiar de escenario, cambiar de estrategia para que no se viera, entre otras cosas, y se distrajera la atención de las falencias propias del señor Sánchez, que llegó sumamente mal preparado al debate y permanentemente le tenía que preguntar a su vicepresidente que le ayudara un poco a salir del atolladero. Pues atención que vamos con una auténtica bomba informativa de nuestro compañero Mercado, que yo creo que hay que contarlo, porque dice la siguiente noticia, Correos amenaza con prisión al cartero que se equivoque con el voto. Atención a esta noticia que es muy llamativa. Tenemos al otro lado de Sky, el señor Mercado, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Entonces, cuéntenos exactamente en qué consiste esta noticia, porque Correos amenaza con prisión al cartero que se equivoque con el voto. ¿Es literal o es una metáfora, digamos, de lo que puede pasar? No, no es metáfora. Es la aplicación, la traducción del lenguaje de este mensaje que se ha repartido en delegaciones territoriales de Correos, invocando al presidente, diciendo que cumplir las órdenes que ha dado el presidente. No vamos a consentir ningún fallo, ningún error, que hará el peso de la ley sobre quien se equivoque. Se aplicarán, esto es textual, medidas disciplinarias y penales. Penales es prisión. Porque, digamos que yo he estado viendo a ver qué tipo de sanción penal puede haber sobre alguien que, digamos, haga alguna tropelía en materia electoral y aparece hasta tres años, digamos, para el que, digamos, identifique mal al elector o cualquier otro tipo de situación que no puedo imaginar de cuál puede ser la gravedad del error de un cartero para que merezca sanción de prisión. Pero, además, lo que me parece llamativo no es que anuncien amenazas que son innecesarias, digamos, en una empresa normal y más en una empresa pública, suena bastante esclavista. Lo que me llama más la atención es que están hablando así de sanciones para un error. No un cartero, digamos, que se conchaba con alguien para anunar votos, para tirarlos al río porque no quiere trabajar, sino que alguien de pronto se ha equivocado en el procedimiento de identificación, de entrega o de cualquier otra cuestión que tenga que hacer en materia de reparto de voto. Entonces, me parece que es una demasía este mensaje lanzando amenazas a un colectivo que, como a mí me comentaban sus interlocutores, digo, oye, no necesitamos amenazas para cumplir lo que nos toca hacer cuando hay elecciones. Está nuestro ADN y lo hemos hecho siempre, a pesar de que en esas circunstancias les ha tocado la peor situación electoral de su historia. Es decir, ha habido un 90% más de incremento de subsidios de votos, han puesto 2,6 millones de subsidios de votos, que es mucho más que en cualquier otra elección previa, pero encima con unas temperaturas brutales y en un mes en el que parte de Correos tenía que estar vacacionando. Y usted, don Francisco, ¿no cree que la dirección de Correos quiere, de alguna forma, como el calamar, echar esa tinta sobre los carteros para evitar que se hable del caos que han promocionado, que han provocado ellos por su falta de previsión? Claro. Ellos generan el problema, lo genera el presidente del gobierno, lo genera el presidente de Correos, porque evidentemente si tú no tienes infraestructura, quizá debieras hablar con el presidente. Presidente, no podemos improvisar en tan pocas semanas toda una operativa para hacer algo que no hemos hecho nunca. Cuando encima hay una sobrecarga de trabajo que no solamente son las 2,6 millones de papeletas que tengan que trasladar con dos visitas a cada domicilio como mínimo para comprobar si está el titular o no, sino que además tienen que repartir el censo electoral, tienen que repartir la publicidad electoral que ni siquiera se les ha perdonado esta ocasión, que pueden haber dicho los partidos, oye, como somos muy pudorosos y amantes del ahorro, vamos a prescindir de la publicidad electoral. Bueno, pues por supuesto el partido del gobierno no ha renunciado a ello, para eso lo financia el Estado, y han tenido toda esta sobrecarga. Entonces, evidentemente, el salón donde se ha producido este desajuste lo genera Sánchez, y cuando se están amenazando con cifras brutales de que hasta medio millón de españoles podrían no votar a pesar de su deseo de sí votar, y de haberlo, digamos, certificado que quieren votar, pues claro, tienen que contratar de prensa corriendo a 20.000 trabajadores para correos, otro coste más, innecesario, porque una vez que has cometido el error, tienes que salir de ahí como sea para después devolver la acusación y decir, ¿veis cómo era infundado pensar que iba a haber problemas con el voto por correo? Pero se omite una cosa importante. Voy a hacer un matiz aquí. Dice el país, dice, el éxito del voto por correo, dice, desmonta la teoría de la conspiración que aireó el Partido Popular. Es casi un insulto a la inteligencia, ¿no?, con este titular. Sí, bueno, suele hacer el país habitualmente en época de campaña aún más, digamos, que equipara a veces una foto de 1995 a cualquier otra situación. Es decir, el país que habla tanto de bulos, etcétera. Bueno, pues en este caso, vamos a ver, más allá de la frase precisa, textual, que dijera Feijó, había una realidad subyacente. Es decir, si funciona mal correos en esta ocasión porque, digamos, que hubiera habido una cantidad de masivas españoles que no pueden votar, ¿qué pensaríamos? ¿Que era torpeza de correos? O agudeza de quien ordenó hacer unas elecciones así contra reloj, en pleno verano, con menos plantilla que nunca, porque parte tiene que escoger vacaciones en este mes. Se ha visto que se ha hecho mal, porque han tenido que ampliar días, han tenido que, días que no trabajan los trabajadores de correos, han tenido que trabajar, emplear a más. Por tanto, era previsible que hubiera un hurto de votos. He entendido como hurto, no que el gobierno esté pagando a alguien para que no vote, ni que esté destruyendo votos, pero sencillamente, si tú incentivas que no se vote, complicando la vida a la gente que se tiene que ir y que duda entre su derecho y su deber de votar y su derecho y deber de tomar vacaciones, lo pone muy difícil. Pero quería recordarte una cifra que no es menor. Hoy decía Correos y su, digamos, Paladín, el país, diciendo que es un éxito porque el 93 tal o el 93 tal va a votar. Bien, queda un 10%. Un 10% son 260.000 habitantes o votantes que no van a poder ejercer su derecho al voto. Equivale a una ciudad como Vitoria. Me parece que es importante que toda una Vitoria, digamos, no pueda votar porque Correos no ha sabido atender el 100% de los votos solicitados. 260.000 votos pueden cambiar una elección cuando es muy reñida. Es decir, un escaño aquí y un escaño allá puede significar, digamos, a veces, la diferencia entre que un partido tenga, no sé, un porcentaje más de lo que... 27 y 8 escaños, que es lo que dice el PSOE, que está la diferencia, claro. Claro, claro. Y añadir a esto otra cosa que se nos olvida. Estamos diciendo, bueno, tranquilos, que todo el que ha pedido el voto por correo va a votar. Y el que no lo ha pedido, el que no lo ha pedido porque no es tan celoso de su deber cívico de votar o no ha sabido manejarlo, no, es decir, vamos a ver qué abstención tiene estas elecciones porque una parte será un votante que ejerciendo su derecho a no votar, pues no, no vota. Pero puede haber mucha gente que dice, mira, yo no sacrifico mis vacaciones, no voy 20 veces a ventanilla para votar, sencillamente prescindo de votar. Entonces, yo creo que no es un buen negocio para la democracia que un gobierno lo ponga más difícil a votar. Ya votar es difícil, es un sacrificio. Y un fin de semana, unas horas a hacer cola para, aunque sea noviembre o septiembre, pero si es julio tienes que interrumpir tus vacaciones, que tus vacaciones tienen muchas ramificaciones, los hijos, la esposa, es decir, cuadrar eso con decir, y además tengo que haber dejado todo atado para mi voto y que me lo puedan entregar en el domicilio porque si estoy en Copenhague, pues no me lo van a entregar. Entonces, tienes que haber sido... Son cosas que son importantes, lógicamente, por eso este señor ha provocado el día 23 las elecciones para, de alguna forma, cuando menos gente se movilizara, mejor, pues había lo que podía pasar. Pues don Francisco Mercado, felicidades por su exclusiva y como siempre decimos, para seguir las mejores crónicas en este diario con don Francisco Mercado. Que haya sido mucho y muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. De acuerdo, un abrazo a vosotros. Un abrazo muy grande. Señor Victoria, es increíble, ¿no? O sea, que encima quieren coger a los carteros como cabeza de turco para tapar un desastre provocado. Estamos hablando de 260.000 personas o más que no van a poder votar por correo. Así es. Y eso te puede marcar 7, 8 escaños arriba, porque dependiendo de donde las hayas quitado, pues te puede marcar. Y esa posibilidad tiene correos, el puchelazo postal. Así es. A mí me parece que, a ver, normalmente en una democracia los gobiernos no amenazan de esta manera. Solo en los regímenes dictatoriales, semidictatoriales, autárquicos, es que existe este tipo de amenazas, sobre todo contra personas, contra trabajadores que deben cumplir con su deber, que tienen supervisores, que tienen una estructura, digamos, empresarial, organizada para que las cosas no fallen o no se permita abusos o, digamos, ausencia de los propios trabajadores o de muchos trabajadores que no asisten a su trabajo ni a cumplir con su deber. Entonces, esa... Pero yo creo que en el fondo es una amenaza ambivalente en el sentido de que quizás el señor Sánchez espera que haya más votos del PSOE que de la llamada ultraderecha o de la derecha o de la... En fin. Y entonces los está amenazando con que si fallan por alguna razón pues habrá consecuencias. Pero claro, lo que realmente saben los trabajadores y la gente dependiente en una estructura empresarial es que para eso está el Código Penal, que para eso están las sanciones administrativas. No hace falta realmente amenazar a nadie a menos que se trate de un gobierno autárquico, tiránico, como es este. Pues amigos, lo cierto es que hay que ir a votar y presencialmente, si es posible, para evitar que este hombre gobierne cuatro años más. Pero el señor Victoria, que el próximo 23 de julio, pues seguramente que a las 12 de la noche va a tomar una copa de más. ¿Qué le va a pasar el lunes por la mañana, señor Victoria? Pues que usted va a tener una terrible resaca celebrando esa gran victoria, ¿no? Y nunca mejor dicho. Por supuesto, pero además estaré en un puesto de votación vigilando también que la votación sea de acuerdo con los cánones de la rectitud. Pues para evitar esa resaca, yo le voy a recomendar, amigos, al señor Victoria, está de tos el remedio que acaba con las resacas. Estamos hablando que esas noches largas, largas, largas de fiesta, pues ya al día siguiente uno se levanta hecho polvo. ¿Por qué? Porque no se toma estar de tos. Entonces no pierda un día en la cama, durmiendo y con resaca, porque estar de tos le hace recuperar inmediatamente como el ave fénix. Resurge de la nada. Estar de tos, amigos, lo pueden encontrar en naturehouse.es, en las oficinas más cercanas o en las tiendas más cercanas de la naturaleza. Y nos vamos a publicidad y vamos a ir, atención, con esta noticia. Dice, las 12 provincias claves para decidir el 23J en las elecciones generales. Vamos a hablar de ellas. También vamos a hablar de que un perito informático advierte de la vulnerabilidad de la web de correos. Deberían suspender las elecciones, dice este perito. Hablaremos de que carteros de correos aseguran que sus jefes le están pidiendo que hagan falsos ausentes y no dan abastos. Y, cómo no, hablaremos de esa mentira de Sánchez. Porque en el 2024, si nadie lo remedia, vamos a tener que pagar dinero por ir por las autovías. Todo esto, después de la publicidad, no se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra D.V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com Aquí vamos. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV. Domingos a las 10. 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 A las 11.